Le comento que integrantes de proyectos especiales visitaron el Museo del Agrarismo Mexicano. El Museo del Agrarismo Mexicano recibió en sus instalaciones a los integrantes del proyecto Casas de la Colonia Ocampo, donde se imparten actividades extraescolares por las tardes, además del programa de educación inicial CONAFE. Como dentro de este programa marca la estimulación de la exploración y conocimiento del medio, es que los niños fueron a visitar dicho recinto cultural en compañía de sus maestros y algunas madres de familia. Como también los niños asisten a las salas de lectura Xochipilli, con este recorrido por el Museo Agrario. Los pequeños ampliaron sus conocimientos sobre arte, cultura e historia, y lo más importante, conocieron el entorno que los rodea. El personal del Museo Agrario considera de suma importancia este tipo de visitas donde los niños, alumnos de los diferentes centros educativos no solo crean identidad histórica y nacional que los hace sentirse orgullosos de sus raíces, sino que además amplían sus conocimientos teóricos enlazándolos con los prácticos, y tienen mayor seguridad de sí mismos al poseer un mayor conocimiento del entorno en el que viven. En esta visita en especial fueron un total de 35 niños, 8 madres de familia, y la maestra Citlali Vázquez Ruano, promotora de educación inicial CONAFE y mediadora de la sala de lectura Xochipilli.